Para valorar la situación tan rocambolesca y surrealista que se está produciendo en los últimos días en el Ayuntamiento de Linares. En primer lugar, deciros que el pasado viernes no entramos a posicionarnos en cuanto a la hipotética moción de censura que el Partido Socialista había anunciado, ya que entendíamos que había que ver cómo discurrían los hechos, que teníamos que analizar la situación y mostrar una postura y no tener que decirnos al lunes siguiente. Por tanto, una vez que ya han pasado unos días y hemos analizado la situación, pasamos a comunicar lo siguiente. En primer lugar, en cuanto a la expulsión de Juan Fernández del Partido Socialista, este grupo municipal no va a entrar a valorarlo, al igual que ya lo ha hecho con otros partidos políticos. Es un asunto interno del Partido Socialista en el cual nosotros no vamos a entrar. Eso sí, lo que nos preocupa a nosotros es que esto afecte a la gobernabilidad del Ayuntamiento de Linares. Y, desgraciadamente, hemos visto esta mañana cómo se ha materializado la amenaza de los concejales delegados en dimitir de sus delegaciones. Bien, el Partido Socialista ganó las elecciones en el año 2015 y es el que tiene la responsabilidad de gobernar esta ciudad. Lo de esta mañana, la dimisión de los concejales delegados del Partido Socialista nos parece una irresponsabilidad política. Son capaces de detener el funcionamiento del Ayuntamiento con tal de seguir jugando a su propio juego de trono y a su propio juego de poder. Esto es lo único que demuestra que el Partido Socialista no merece estar ni cinco minutos más gobernando esta ciudad. Han llevado a Linares a la situación a la que le han llevado y ahora pretenden salir corriendo de aquí. Con una tasa de paro tan elevada, y me da igual el ranking en el que estemos, si somos los primeros, los décimos, los décimos, cuartos, con la situación que hay en Linares, lo que no se puede permitir este Ayuntamiento y el equipo de Gobierno es actos de irresponsabilidad y de dejación de funciones como lo que han hecho esta mañana. Lo que sí está claro es que hoy han generado el problema y, desde luego, el Partido Socialista no es el que va a demostrar que no puede solucionar este problema. Y en cuanto a la hipotética, y decimos hipotética, moción de censura, es más bien, hoy por hoy, una moción de censura simbólica. Y digo simbólica porque está registrada ante notario y no en el Ayuntamiento de Linares. Por lo menos, hoy, 14 de agosto, a las 12 y 11 de la mañana, esa moción no está registrada en el Ayuntamiento. Cuando uno presenta una moción de censura, nosotros entendemos que se tiene que poner en contacto con las distintas fuerzas políticas, se tiene que presentar un proyecto y se tiene que presentar un candidato o candidata. A día de hoy, el Partido Socialista no se ha puesto en contacto con este partido para absolutamente nada de eso. Con lo cual, nos parece, como mínimo, poco serio. Como mínimo, poco serio. Y lo que sí os digo es que Ciudadanos no va a secundar esta moción de censura porque no pensamos entrar en este circo. Que quede muy claro. No pensamos entrar en este circo que ha montado el Partido Socialista. Creemos que los intereses de la ciudad, los intereses de Linares, tienen que estar muy por encima de las sillas. Y parece ser que en el Partido Socialista eso no es así. Nosotros, de luego, lo que no vamos a quitar un alcalde socialista para poner a otro alcalde socialista. Entrar un alcalde por la puerta de atrás, como últimamente parece que hace el Partido Socialista, no es la manera que nosotros entendemos de hacer política. Al igual que no queremos uno ocupar la Moncloa, no queremos uno ocupar la alcaldía de Linares. Por muy de moda que eso esté ahora mismo en el PSOE. Lo que hicieron en Madrid es lo que pretenden hacer aquí en Linares. Pero es que, además, esto parece una película de los Monty Python. Es decir, no hacemos una automoción de censuras. Es que es surrealista. Lo mires por donde lo mires. Mire usted, el alcalde es el mismo alcalde de los últimos 20 años. El mismo. Y si es alcalde es porque ha ido a las listas del Partido Socialista y porque en el pleno de investidura los concejales, y solo los concejales del Partido Socialista han sido los que lo votaron para investirlo. Y ahora son ellos mismos los que lo quieren quitar, según palabras textuales, para soltar las tres. Bueno. Pero es que, además, nos llama la atención unas palabras que se dijo en su rueda de prensa en las que se habla muy a la ligera de corrupción en el ayuntamiento de Linares. Estas palabras, cuando se habla de corrupción tan abiertamente, hay que tener cuidado con lo que se dice y hay que medir muy bien lo que se dice. Un portavoz del Partido Socialista dijo que nos invitaba al resto de los grupos políticos a eliminar o a sacar la corrupción en el ayuntamiento de Linares. Por las razones que han dado, aquí no hay corrupción en el ayuntamiento de Linares. O tienen indicios de que haya corrupción en el ayuntamiento de Linares. Porque si tienen indicios, lo que tienen que hacer es denunciarlos en un juzgado. Y si no lo tienen, no se puede decir que haya corrupción en el ayuntamiento de Linares. Lo que puede ser es que no le salgan las cuentas o no le cuadren las cuentas en su agrupación. Pero eso no es corrupción en el ayuntamiento de Linares. Eso que queda muy claro y que se puntualice. Desde luego, como ya hemos dicho, nosotros estas cosas nos las tomamos más en serio. Nosotros nos hubiera gustado, porque nos hubieran presentado un programa, un proyecto para los ocho meses que quedan de corporación, con un candidato o candidata. Pero aquí no ha llegado absolutamente nada. No tenemos nada. No tenemos nada. Lo que sí, nosotros estamos abiertos a dialogar, a hablar. Hay que sacar unos presupuestos adelante y, desde luego, estamos dispuestos a colaborar para sacar esos presupuestos adelante, porque, dada la situación política que tenemos, va a ser complicado sacarlo. Pero nosotros, desde luego, para eso sí estamos. Y para eso pueden contar con… Por lo menos, se pueden sentar con nosotros a dialogar y a llegar a acuerdos. Bueno, pero lo que sí es cierto es que la conclusión que vamos a sacar de aquí es que el proyecto socialista en la ciudad de Linares está más que agotado. Más que agotado. Son los mismos los que intentan quitar al que lleva toda la vida de alcalde. Y son los mismos, del último 20 años, o por lo menos los últimos 12 años. Pero, bueno, ahora vamos a tener la oportunidad, parece ser, en estos ocho meses, de cómo funciona una ciudad sin el PSOE. Porque, según la declaración del alcalde, no tiene ningún tipo de intención de dimitir. Como mínimo, la situación, ya digo, de surrealista es lamentable. La imagen que se está dando de cara al ciudadano no puede ser peor. A dos semanas de una feria, esto no se puede permitir. Este circo mediático que ha hecho el Partido Socialista no se puede permitir y debe pasarle factura política. Lo que creemos es que en esta ciudad lo que hace falta es un cambio de política. No un cambio de personas, no un cambio de cromos, un cambio de política. Un nuevo proyecto, una nueva sigla y un nuevo gobierno que se haga cargo de esta ciudad a partir de mayo del 2019. Porque, visto lo visto, el Partido Socialista no debe seguir gobernando esta ciudad. Porque, con el acto de responsabilidad que hoy han cometido, no se lo merecen ni cinco minutos más. O sea, que lo hemos venido repitiendo en los distintos plenos que ha habido a lo largo de este periodo. Y es que nosotros hemos detectado desde el principio que vemos poca actividad. Los ciudadanos tienen que saber que los servicios municipales van a funcionar, haya o no haya concejales, porque están en manos de los técnicos y los técnicos van a seguir en el ayuntamiento. Lo que hemos echado de menos durante esta legislatura han sido proyectos, que es donde se da el debate político y donde el que está gobernando demuestra su capacidad para llevar a la ciudad hacia el futuro o tenerla creada en el pasado. Entonces, nosotros hemos echado de menos la falta de proyectos. De hecho, la mayor parte de los plenos, si se fijan, los ciudadanos, han sido mociones sobre el maltrato animal, sobre no sé cuánto, sobre Cuba, sobre esto, etcétera. Pero no se ha hablado de proyectos de cara al futuro de Linares. Se han vuelto a darle vuelta a las mismas promesas que se han venido arrastrando por esta misma gente que lleva ya 16 años, porque hoy han dimitido, porque han demostrado su incapacidad para gobernar, porque han demostrado su incapacidad para atraer proyectos. No ha habido comisiones, no ha habido proyectos en la ciudad. Entonces, vamos a seguir otros ocho meses igual que estábamos, absolutamente igual que estábamos. Porque en la práctica el Partido Socialista estos cuatro años se lo ha pegado en blanco. Y los anteriores no los voy a valorar, no estaban, yo no estaba, no los voy a valorar. La ciudadanía tiene que ver cómo ha ido la ciudad. Y ahora tienen el Gobierno, renuncian al Gobierno, al que aspiraban, al que le dieron los ciudadanos, se lo dieron los ciudadanos. Y uno no viene a política a hacer amigos, viene a poner su buena voluntad y su sapiencia al servicio de la comunidad durante un tiempo. Y esta gente que llevan 16 años gobernando, de buenas primeras, se van para pedir que quiten al alcalde que ellos pusieron para que pongan otro. Entonces, son irresponsables, han demostrado su incapacidad absoluta. Yo creo que cuando pasen unos días y valoren ellos personalmente lo que han hecho en estos días, pues a lo mejor algunos no estarán tan contentos. Esto parece un poco la muerte de Julio César. Hasta los hijos políticos apuñalaron a César en la puerta del Senado. Bueno, pues si se trataba de matar a César, ya lo han matado. Pero a los ciudadanos les da lo mismo. Un problema interno del Partido Socialista no puede ser un problema de la ciudad. Los políticos estamos aquí para solucionar problemas, para traer proyectos para el futuro. Y el Partido Socialista ni ha puesto encima de la mesa en esta legislatura ningún proyecto de futuro, ni ha solucionado ningún problema. Es más, los han generado y lo van a seguir generando hasta el final. Están dando un espectáculo lamentable, un espectáculo lamentable que la ciudad de Leone no se lo merece. No se lo merece. Pero, en fin, esto es lo que hay. En cualquier caso, nosotros queremos hacer un llamamiento a la tranquilidad, que no va a pasar nada. Esto queda variopinto, la situación es variopinta, pero no va a pasar nada. Los servicios municipales están asegurados gracias a los técnicos. Hemos estado en España año y medio, dos años sin gobierno y ha subido hasta la bolsa. O sea, que no lo demos. Y, bueno, ¿y estos concejales delegados? Pues, si han dimitido, por lo menos dejarán de cobrar como concejales delegados, porque gobernar con menos a poco. Por lo menos nos estarán más baratos, a las ciudades serán más baratos. Y eso es lo que hay. Es una situación penosa, lamentable. Pero sí que me gustaría hacer una reflexión final para que los ciudadanos lo piensen. El Partido Socialista es el problema, es quien ha generado el problema y es quien tiene que dar la solución al problema. No vale ahora que les sean amigos de la oposición y lanzar aquí unas ofertas que son imposibles. No, 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 ustedes tienen un problema interno, resuélvanlo de la mejor manera posible y pónganse otra vez a trabajar, que para eso ganaron ustedes las elecciones. Y, si no saben ustedes hacer lo mejor, váyanse todos, dimitan todos los del PSOE y váyanse del Ayuntamiento y de la Ciudad de Seminastres. Pero, si ustedes son responsables, den la cara, solucionen el problema que ustedes han generado y vamos a terminar estos ocho meses lo mejor posible, porque para eso tienen ustedes la responsabilidad. Y, si esto es lo que nos espera de aquí para adelante, pues, a lo mejor lo que no deben de hacer es presentarse a las próximas elecciones, si no saben hacer lo mejor. Hay que saber las cosas, hay que preguntar las cosas. Aquí no se puede opinar, hay que saber las cosas. Vamos a ver. ¿Es posible la moción de censura? No es posible la moción de censura. Salvo que el Partido Popular le diga los seis votos que tiene. Seis votos del Partido Popular y ocho que le quedan al PSOE, creemos, porque a lo mejor son seis, no sabemos. Ocho, vamos a suponer que sean ocho, y seis del Partido Popular, catorce, mayoría absoluta. Y que no vote ningún concejal no ha escrito, porque por cada concejal no ha escrito que vote hace falta otro voto más. Que es una mayoría reforzada, lo que hace falta para evitar el transfugismo, ¿no? Bueno. ¿Eso se va a dar? Pues, que se lo pregunte al Partido Popular. ¿Qué es quien tiene la llave de lo que pase? El Partido Popular, no el resto de la oposición. Los dos votos nuestros no son decisorios en ningún caso. ¿Estamos? Y ahora, dicho eso, si nos ofrecieran a entrar al Partido Popular, el ciudadano siempre ha defendido en todas las administraciones donde hemos estado que quien gana las elecciones es quien gobierna. Y si les faltara mayoría suficiente para gobernar con tranquilidad, estamos dispuestos a negociar el darle el apoyo que necesiten a cambio de que cojan algunas de nuestras ideas y las pongan en marcha. No se trata de que nos den un sillón y todo sigue igual. No, si ellos no tienen ningún problema en seguir, que sigan, ¿por qué ahora van a poner el problema que han generado ellos en manos de la oposición? ¿Necesitan nuestro apoyo a cambio de que hagan cosas en las que nosotros los defendemos? Estamos dispuestos. ¿Entrar al Gobierno? Es que la situación que han generado ellos es tan rara y, además, no tenemos nada que decir nosotros. Yo creo que la pregunta que hay que hacer es nada más que al Partido Popular, que es quien tiene la llave de lo que pase. Los demás no, estamos despectadores en este caso. En este caso, como he dicho antes, aquí no se vienen a hacer amigos, pues que demuestren la capacidad que tienen de gobernar y de ponerse cada uno en su área, llevar la ciudad para adelante hasta que termine esta legislatura. Y luego, pues, que no se hablen, que no tomen cerveza juntos, bueno. Pero que vienen ustedes, que ustedes se presentaron, nadie los obligó. No pueden ustedes de ahora salir corriendo. Salen corriendo. Han generado un problema que no se ven solucionados y se van corriendo. Y vamos a tener eso todo ahora que son los obligatorios. Nosotros, la oposición. No cuela. No cuela. Es más, en el programa electoral con el cual nosotros nos presentamos, decíamos tasativamente eso, es decir, que nosotros no íbamos a entrar en gobierno que no presidamos, en este caso. Es decir, nosotros no cambiamos sillones, cambiamos políticas. Que ellos quieren, en un hipotético, moción de censura que se pueda, que tenga éxito y tal. Quieren negociar con nosotros ciertas políticas y ciertas ideas. Nosotros estamos abiertos a eso. Pero nosotros no cambiamos sillones. Quede muy claro. No vamos a cambiar ningún sillón. Ni vamos a entrar en el gobierno municipal. Ni vamos a entrar en el gobierno municipal.